Muy buenas, soy Javier Pérez Mesa, Product Promoter de Solanacea en España y estamos presentando nuestra variedad MoMA para segmentos tardíos. Es una variedad muy abierta que presenta un pad resistente muy completo, escote, L4 y ceniza. Y el fruto la verdad que es muy bonito, con un color casi perfecto, un rojo intenso. Igualmente en verde presenta un color muy oscuro, que sirve para doble dualidad en corte en verde y en rojo. Y creemos que es una variedad que va a llamar bastante la atención en los próximos años.